Hola, te saluda el Dr. Orlando Cano y el equipo de MEDC, para invitar a todos los padres que tengan niños mayores de un año a un día de vacunación contra la meningitis tuberculosa y la tuberculosis diseminada a través de la vacuna BCG. Esta vacuna estará a un precio especial el día 1 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Los puedes encontrar en la zona 5, cerca del Estadio del Ejército y del Gimnasio Teodoro Palacios Flores, justo en frente del Parque San Pedrito, a dos cuadras de Iglesia de Venecer. Aprovecha, comparte con todos aquellos que pueden beneficiarse. Te estaremos esperando.